El Bilbao y el Costa deja el Tenerife, no acaban de decidir ahí un ganador... Madre mía, ¿aún están jugando? ¿Aún están jugando el Bilbao y el Tenerife? En ese tramo de partido, ¿no? También, por decirlo de alguna manera... Venga, cinco últimos minutos... Están prácticamente en el momento de fútbol de súbita, ¿eh? Y mañana hay otros dos partidazos, ¿eh? ¡Viva el fútbol femenino! Pero es verdad que está siendo un partido muy ajustado... Dos minutos le quedan a este encuentro entre el Barça y el Sevilla... Fútbol Club... Mientras el saque de esquina de la de siempre de Sama Paraní... Lo buscamos esta vez el segundo palo... Volvía a meter uno a Rearias... ¡Hola, menudo regate! ¡Oy, oy, oy, qué regate! ¡Oy! Esto es... Esto es un tack y gol... Es un tack y gol, un tack y gol... Ari Arias es mejor que Mariona... Nadie me va a creer porque no han visto a Ari Arias jugar todo un año con el primer equipo... Pero Ari Arias es mejor que Mariona... Esto coincidiste con ella en el Real Madrid... Equipo con el que debutó ella en primera división en octubre 2020 ante el Valencia... Esto estamos hablando que hace ya... Bueno, más de tres años... Y ahora es joven y imagínate lo que era en ese momento aliado... Dragóni... Dragóni es una delicia... Dragóni es una delicia... Ahí está Lucía Rodríguez que viene a presionar también a... O sea... Un fútbolista que en el partido de Copa ante el Albacete... Repartió, asistió en hasta dos ocasiones en dos goles de esa goleada... El Barça ante el Albacete por 0-6... Es una jugadora que también está teniendo muy buenas actuaciones cuando sube con el primer equipo... Y se la ve muy cómoda, se la ve muy integrada... Con el Barça también está haciendo muy buenas actuaciones y está rindiendo a muy buen nivel... Y eso lo que le permite es conocer la casa, conocer el estilo... Vaya centro, vaya centro de Salma y qué bien ha rematado Ari Arias... Tía, no ha descontado nada... No ha descontado nada... El club Barcelona, semifinalista de esta competición... De una competición en la que el año pasado quedó eliminado... Después de esa alineación de vía de Jason Ferreira... Y el otro semifinalista que también acabamos de conocer ahora mismo... Es el Atlético de Bilbao superando, como saben, al costa de GT de Gife... Desde el punto de penaltis... Bueno, pues ya lo habéis oído... El Bilbao también ha pasado por penaltis... Y el Barça ha pasado por... Por ser una fuerza de la naturaleza... Madre mía... Bueno, la nota negativa es que no ha puesto a Pina ni un minuto, ¿no? Pero bueno, Giraldez... Vete al carajo... Jajaja... Jajaja... Jajaja...